Buenos Aires a todo el país, Kólico TV ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta despecificación programada de noticias y acompañando estas imágenes de la colorida inauguración del Mundial de Volei donde hubo muchos invitados Bueno, donde vemos también que la mafia internacional no descansa no te alcanzó lo que te afanaste en el fútbol y ahora te metes en el volei Volvé a tu republiqueta y la codesal de tu hermana Ya nos vamos a buscar las novedades Manotazo de ahogado, Tavares quiere poner de nuevo a Milikovic A fin de año en la Argentina el dólar estaría 3,55 La que no estaría sería la Argentina Más apoyo para Lula, Guido Zuller adhiere al PT Después del quinto gol de River Menotti se fumó el chupetín Para ahorrar el remis, Menen alquilúm dos ambientes a dos cuadras de Comodoro Kis Alianzas Político-Deportivas El Pato Filión le prestó apoyo a Kirchner Y de la Sota le prestó el quincho a Navarra Montoya ¡Gras, gras, gras, gjas, y más! Y la Sota ya visitó todos los bancos Y nos avivamos ¡Gras, gkes, gges, gins! ¡Gras, gkes, gjas, g trap! Confirmado ¡La Stripper Brasilera jugó en las inferiores en el Palombra! ¡Gras, g langsam, g開, ggos, gaster penales, y el arzobispo Storny se comió dos bebetes y no se olvide fue primicia de Cólico TV después de pagar el rescate le devolvieron las manos a Abondancier y no se olviden de la página de internet de Inés Pertiné